Actualmente ya no es solo el hecho de aplicar la ley, sino también de buscar una solución al delito cometido. Además de ser un complemento perfecto para la resolución de conflictos entre víctimas e imputados, justicia restaurativa ayuda al Estado a ahorrar en dichos procesos. El programa de justicia restaurativa cuesta menos que un proceso penal y se instauró en Pérez Celedón en el más de mayo del presente año. Bueno, básicamente el programa de justicia restaurativa es un programa de suma importancia para el Poder Judicial por ser también una política institucional. Es sumamente importante indicar que en este programa los derechos y garantías de la persona imputada se permanecen vigentes. Los profesionales involucrados en el proceso tienen la responsabilidad de elegir los casos que puedan ser sometidos al programa y por supuesto los implicados deben estar de acuerdo para poder llevarlo a cabo. Es un programa completamente voluntario. Los derechos permanecen en todo este programa. Lo que trata el programa de justicia restaurativa es de darle un rostro humano a esta justicia. Es importante enmarcar también que los derechos de los imputados en este programa se permanecen a través de todo el proceso, no tienen que tener como ese temor de que lo que ellos digan en este programa podría llegar a ser utilizado en su contra. Eso no es posible. El impacto social de este es muy importante pues tanto víctima como imputado y la comunidad se unen en centrarse en las soluciones y no en el problema, ahorrándole al Estado millones de colones en los gastos que usualmente tiene un proceso penal ordinario. Además, un dato relevante es la necesidad de que la persona imputada repare su daño y además se le proteja en el sentido de que se vuelva una persona productiva y pueda no solo reparar su daño, sino empezar una nueva vida con nuevas oportunidades una vez resuelto y reparado el conflicto. La parte psicológica es muy importante en este proceso. En realidad, después de pasar por el filtro de la defensa y de la fiscalía, pues el caso ingresa a nosotros como equipo psicosocial y a partir de eso, pues nosotros le realizamos lo que es la entrevista preliminar al imputado y posteriormente, si hay anuencia de participar, porque uno de los principios de justicia restaurativa es la voluntariedad correspondientemente a esto, pues de la entrevista, pues realizamos lo que es la entrevista a la víctima. En realidad, la importancia del programa radica en que el imputado realmente haga conciencia del daño que le ocasionó ya sea a la parte ofendida o en caso de la representación a la comunidad. Algunos de los delitos que pueden ser abordados en este programa son conducción temeraria, lesiones culposas, homicidio culposo, violación de domicilio, hurto simple, agravado, atenuado, daños agravados, portación ilícita de arma permitida, agresión con arma, amenazas agravadas, usurpación, descuido de animales, entre otros. Esta es una iniciativa que ayudará a la paz social, a que las personas que cometan un error lo reparen y además de eso tengan la oportunidad de poder rehacer su vida. El papel de la comunidad es esencial en este programa. Igualmente, nosotros a partir del filtro y si consideramos que esto pasa a reunión restaurativa, le damos el seguimiento también a los acuerdos que se lleguen con la reunión. Entonces, nuestro papel en realidad es mucho en cuanto a la participación, obviamente, con las personas representadas, con las partes, pero también con la comunidad. Por eso nos interesa en este momento, con esta entrevista, dar a conocer un poco lo que es el programa en general y además que te dan conocimiento, ya sean los abogados particulares y la comunidad en general, lo que es justicia restaurativa. Esta es una manera de solucionar los conflictos integrando directamente a la víctima y a la comunidad representada para que intervengan.